Volvemos nuevamente a la ciudad de Bogotá con Vladimir Carrillo. Vladimir, vamos contigo. Bueno, Patricia, estuvimos escuchando atentamente con la doctora Piedad el pronunciamiento que se hizo desde La Habana del comandante máximo de las FARC. La paz es nuestra meta. Se enfocaron, o dicen ellos, esas fuerzas oscuras influyeron para el resultado. Pero continúan, como lo dijeron en el discurso, como lo dijo Timochenko en el discurso de Cartagena, con toda la disposición del diálogo. Que cuya arma va a ser solamente la palabra. Y eso es muy importante. Yo creo que, no sé, a veces nosotros tendemos como a autoflagelarnos también. Yo creo que hoy habló la voz del pueblo. El constituyente también habló hoy. El constituyente primario. Y creo que eso lo ha entendido, lo entendieron las FARC, independientemente de que pueden haber hecho y pasado cosas que realmente torcieron en un resultado. Pero es fundamental entender que no nos tuvimos que matar para hacer ese plebiscito, que lo aceptamos como una regla de la democracia. Pero vuelvo y reitero, es una inmensa oportunidad, como lo está expresando la misma FARC, el mismo gobierno, para nosotros poder avanzar hacia una propuesta incluyente. Que yo creo que ese punto de unión va a ser la Asamblea Nacional Constituyente, donde podemos converger todos. Hablar de las grandes reformas a la justicia. Al mismo modelo de desarrollo, a lo que significa realmente implementar los acuerdos de la paz con las FARC. O sea que yo creo que antes hemos ganado. Yo no veo que hayamos perdido. Hemos ganado. Y hemos ganado la oportunidad de escucharnos. Y sobre todo en eso, vuelvo y reitero, yo me pongo a disposición del presidente, de todas las organizaciones, de la sociedad en su conjunto. Porque es la oportunidad de construir la paz de verdad. De que no nos sigamos señalando, de que no nos sigamos descalificando, de que no sigamos con ese odio tan espantoso. Somos hermanos de una misma patria y hermanas de una misma patria. Y esa patria nos tiene que hermanar en la posibilidad de que busquemos el buen vivir, que busquemos la felicidad. Yo creo en la palabra de las FARC. Creo que esto le manda un mensaje muy fuerte al Ejército de Liberación Nacional. Y hay que rodear todas las instancias del Estado colombiano que estén en la búsqueda de la paz para poder lograr efectivamente que avancemos. Yo creo que hemos dado un paso importante, un avance importante desde el amor, desde la fraternidad. Y sobre todo porque pudimos escucharnos y nos tenemos que seguir escuchando. Doctora Piedad, el ciudadano común y corriente, o el televidente común y corriente y desprevenido, ¿podría pensar en que miembros del Centro Democrático o sus representantes llegasen a discutir a La Habana con la guerrilla? ¿O ese escenario no está dado y se convierte la Asamblea Nacional Constituyente en el espacio para eso? Yo creo que no hay que descartar nada. Yo creo que hay que tener en cuenta elementos que nos ayuden realmente a posicionar los escenarios de la paz. Y seguramente que sí hablan. Pastrana pidió hablar con Timochenko. Seguramente eso es lo que había que hacer en ese momento. Seguramente después de este episodio importante, el plebiscito, el expresidente Uribe, hoy senador, quiera también hablar con la gente de La Habana. Uno no sabe. Pero yo creo que en esos diálogos de todo el país, no solamente de los partidos, sino de muchos sectores de la sociedad, podemos encontrar ese punto de unión. Yo sí estoy convencida que es la Asamblea Nacional Constituyente. Y por eso hay que decirle, como me estabas diciendo cuando se cayó la señal, a la persona que vive en el pueblito más lejano del país, o en Puerto Lleras, o en Mapiripán, o en la Macarena, o en cualquiera de estos escenarios donde se vivió tan duramente la guerra, que no vayan a creer que se van a quedar solos. Que este país lo que está pidiendo es la paz. Entonces, con posturas que nos pueden parecer contradictorias, pero que nos pueden acercar también a la búsqueda de la misma, y que personas como yo, como muchas otras, no vamos a tirar la toalla. Vamos a seguir ahí, buscando escenarios no de confrontación. Yo creo que la gente está muy harta de la confrontación de la palabra también, de la palabra armada. Hay que desarmarla, desarmar los espíritus, y decirle a la gente en el país que creo que hoy, vuelvo y repito, hay una inmensa oportunidad, desde el amor, desde la fraternidad, desde el afecto, desde reconocernos todos como parte de un país. Doctora, hay una preocupación que la están expresando las organizaciones de víctimas en la región en este momento, que este resultado, entre comillas, envalentone a los grupos paramilitares, y que puedan arrementer contra la población luego de que se haya ganado. Bueno, eso sí es preocupante, no solamente porque están envalentonados a raíz del resultado, sino que ya vienen envalentonados y han arreciado en las regiones. A veces yo creo que pronto la abstención que se dio tan alta puede también tener que ver con eso, las amenazas que se dieron para que la gente no saliera a votar y a la gente le daba miedo. Prefirió en muchas regiones alejadas del país no salir a votar, cosa que duele, hermano, porque es que de todas maneras al país, a la gente, al del común y corriente, le debería interesar que se acabe la guerra, que esa plata la podamos destinar a mejores recursos para la educación, para la salud, para la vivienda, para las vías.